Pedro Sola se ha ganado un lugar especial en el público desde hace muchos años en el programa de Ventaneando, sin embargo, su popularidad se disparó luego de que fue blanco de burlas y memes a causa de una equivocación suya al promocionar la marca de una mayonesa que no era la patrocinada. A casi una década de ese error, más de uno pensaría que ya se sabe toda la historia del error de Pedro Sola y la mayonesa McCormick, sin embargo, su compañero y amigo Daniel Bisoño dio a conocer una historia inédita. En entrevista en el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda, el polémico conductor de espectáculos detalló que Patty Chapoy le dejó un mensajito a Pedro Sola tras equivocarse con la marca de la mayonesa. Daniel Bussano explicó que Patty Chapoy le dijo, pend. 23 años y contando, arroba ventaneando 1 pic.twitter.com barra tobas 5 jaiba patichapoy, arroba chapoy pati. Januari 24, 2019 en su testimonio, el conductor detalló cómo sucedieron las cosas un par de horas antes de la, tragedia de Pedro Sola con la mayonesa. En el foro dos horas antes estuvimos ensayando con lo de la mayonesa, era Gelmanx. Entonces primero llegó el de la botarga a hacer los pasos y la botarga puesta en lo que ensayábamos y ya pasó. A la hora le dijeron acuérdate Pedrito Gelmanx. Daniel Bisoño aseguró que al momento de que Pedro Sola mencionó una marca de mayonesa distinta a la suya, el foro de TV Azteca se volvió un auténtico funeral. Y entonces empieza ya el muñeco y todo con mayonesa McCormick. Se hace el silencio sepulcral, es más, la botarga dejó de bailar. Segundos después de eso, Daniel Bisoño relató las palabras que le dedicó la titular de Ventaneando a su compañero de mil batallas. El oso a nivel nacional nadie le quitó al conductor y por si fuera poco, Daniel Bisoño señaló que su colega sigue pagando económicamente la multa por su error, 5 mil pesos quincenales para un total de 80 mil, varos. Aquí puedes escuchar la parte de la historia acerca de Pedro Sola y la mayonesa. Desde ese entonces, Pedro Sola vivió una montaña rusa, pues afirmó que en algún momento le llegaron a afectar emocionalmente las burlas, pero también esto fue un punto de quiebre en su vida, pues se convirtió en personalidad del internet, DJ y hasta youtuber. Con información de la saga, el debate y fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.